¡Van a arrasar la zona entera, tío! ¡Lo sabía! ¡Guau! ¡Corre! Esto aún no ha terminado. ¡Han enviado bombarderos! ¡Salid de ahí enseguida! ¡Van a cambiar el mapa completamente! ¡Lo van a destruir todo! ¡Va a ser mapa de trincheras de barro! ¡Seguro! ¡Viremos a buscar! ¡Es que es segurísimo! ¡Me estoy viendo venir! ¡Corred! ¡Podéis conseguirlo! ¡No podemos acercarnos! ¡Pone a acercarnos! ¡No podemos acercarnos! ¡Pone a acercarnos! Ahí estamos. Traile, chicos. El mundo entero arde. Primera guerra mundial. A veces, la única forma de sofocar las llamas... es con más fuego. ¡Cada Dutty presenta! ¡No! ¡No tiene control! ¡Slam hammer game, chicos! ¡Slam hammer game, chicos! África del Norte. ¡No! ¡No se ve! ¡No se ve! Frente oriental. ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No, no se ve! ¡Vale, muchachos, escuchad! ¡Os he entrenado para esto! MP40, Pacífico. Esto es un puto escenario de guerra. La valentía no recibe ovaciones. La valentía llega después. No sucede en el momento. Es la segunda guerra mundial, no la primera. ¿Te has copicado? ¡Soltando bombas! Esa es la Stem. No viene acá de frente. Hagamos lo que hagamos. Lo haremos juntos. Eso es el desembarco de Normandía. ¿Puede ser? Creo que sí que puede ser el desembarco de Normandía. Call of Duty Vanguardia. 5 de noviembre, chicos. Ahí tenéis la fecha. Reserva ya y obtén acceso anticipado a la beta abierta. Las reservas digitales obtienen acceso inmediato al arma e incursión nocturna de pericia en Black Ops Cold War y Warzone. Pues ahí lo tenéis, chicos. Ahí lo tenéis. Os dan una skin si reserváis el juego. Os dan una skin. Bueno, si tenéis la beta también. Voy a reservar dos. Enhorabuena por comentar presentación de Banguara. Para hacer ver, aquí tienes tu recompensa. ¿Vamos enfrentado? Pues es que oscuro. Obtener recompensa. Reserva ya. A ver, bueno. Lo que hemos visto, un evento bastante flojo. Sinceramente, un evento muy, pero que muy, muy flojo. Sinceramente, siendo Activision, siendo Call of Duty, la verdad que... Bueno, tampoco me esperaba gran cosa, la verdad, como evento, la verdad. Sinceramente, evento, le doy un 5 por el hecho de que... Bueno, pues está chulo. Hay que destrozar el tren, tal y cual. Mola, chulo, bien. Por lo demás, una auténtica basura. La verdad, una auténtica basura. En los tiempos en los que estamos, las tecnologías que tenemos para hacer eventos y tal... Auténtica mierda, ¿vale? Eso por ahí. Luego, el tema del nuevo Call of Duty. Me gusta, siempre me encanta y adoro la temática de Segunda Guerra Mundial. Me gusta la Segunda Guerra Mundial. Veo documentales y tal, me gusta. Me gusta la temática del nuevo Call of Duty. La verdad, lo que he visto, el trailer, es simplemente un trailer. Son cinemáticas porque eso creo que no es in-game. No ha dicho nada, no ha puesto ningún cartelito ni in-game. También será eso en PlayStation 5 o en un PC, que estará transmitido en un PC. Que ya pronto veremos los gameplays, quién sabrá. Me ha gustado, la verdad, por lo que he visto. Me ha parecido muchísimo, se me ha parecido mucho, que quiero que diga, a Battlefield. Pero muchísimo, la verdad, muchísimo. Hay cosas que obviamente lo tienen de otros Call of Duty, por ejemplo, los Call of Duty World War II y War at War. Esas dos, que por ejemplo, misiones de francotirador, lo típico. El modo historia tiene que estar chulo, la verdad. Al ser distintos frentes y tal, pues te puede contar la historia de a lo mejor dos, tres soldados que entran en guerra, en el combate y tal. ¿Vale? Multijugador, esperemos que no hagan muchos cambios, que sea como Call of Duty World War II, la verdad. Y poco más, sinceramente, no voy a hablar mucho porque es que no... Es un gameplay, pero es un gameplay de cinemática, ¿sabes? No es un gameplay gameplay de juego. Así que no puedo hablar mucho, la verdad, porque tampoco se ha visto gran cosa. ¿Lo voy a reservar? Pues seguramente lo reserve si aunque la beta ha dicho que está beta abierta, supongo. Espero que no cambien de opinión ni nada de eso. Si tienen beta abierta, lo voy a jugar. Obviamente voy a jugar, voy a hacer directo, daré mi opinión sobre la beta, a ver qué me parece, si mola, no mola, tal y cual. Esa va a ser mi opinión. Y ya luego, pues ya veré si me compro el juego o no. Call of Duty World War II no me lo he comprado y no me lo voy a comprar porque he jugado a la beta, he jugado a la alfa, he jugado cuando lo ponían gratis. Auténtica mierda, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Auténtica mierda, para gustos colores, a otro menos os gusta el juego, Call of War os gusta y a un Modern Warfare no os gusta o lo que sea. Pero a mí no me gusta Call of War, me parece una auténtica basura de Call of Duty, la verdad. Y sinceramente paso de que se me caiga el pelo jugando, la verdad. Prefiero jugar a Black Ops 2, a Modern Warfare 3 en el PC y me lo paso muchísimo mejor. Así que nada, chavales. Como siempre, aquí termina el directo. Muchísimas gracias a todos los que me han acompañado. Un directo bastante cortito. Quería saber básicamente el evento. Que sinceramente es un evento bastante corto y bastante pequeño que simplemente era destruir un maldito y querido señor tren. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que nada, chavales. De verdad, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Habrá directos de Resident Evil 7 jugando por la noche aquí en mi canal de Twitch como siempre. Y hoy os voy a publicar el directo de ayer que hicimos de Resident Evil 7 empezando dos horitas. Directo 1, mañana directo 2 y quién sabe que a lo mejor no lo pasamos. No lo sé. Así que besos. Disfruten del juego lo que queda. Mañana nos vemos viernes. Ya el fin de semana está aquí cerquita. De nada, disfrutad los chicos. Besos y jueguen mucho. Chao.